Bueno, acá tenemos el tanto de Denning, ¿no? El exjugador de Boca Unidos que giró muy bien sobre la marca de Bregueri y definió al palo derecho de Monetti. Muy buena definición de este buen delantero. El equipo de Pablito Lavallén está ganando 1 por 0 a Lanús el Granate.